Encuentro un lugar en tu santidad Encuentro la paz, esa que tú me das En libertad puedo cantar, puedo volar En libertad puedo gritar, yo libre soy Es un encuentro de tu amor, es un encuentro de perdón Es un encuentro a tu favor, que impacta el mundo de ojos Es un encuentro de tu amor, es un encuentro de perdón Es un encuentro a tu favor, que impacta el mundo de ojos Encuentro un lugar en tu santidad Encuentro la paz, esa que tú me das En libertad puedo cantar, puedo volar En libertad puedo gritar, yo libre soy Es un encuentro de tu amor, es un encuentro de perdón Es un encuentro a tu favor, que impacta el mundo de ojos Es un encuentro de tu amor, es un encuentro de perdón Es un encuentro a tu favor, rezaura el mundo de ojos En libertad puedo cantar, en libertad puedo gritar En libertad puedo cantar, en libertad puedo Oscar En libertad no me da